A partir de la iniciativa de potenciar y dar valor agregado a la producción de maíz blanco, se llevó a cabo la conformación de la Sociedad Cooperativa Centro Impulsor de Derivados Alimenticio del Mezquital, SCDRLDCB. Luego de celebrar diversas mesas de trabajo y el primer encuentro de productores de maíz rumbo a una economía social y solidaria, se promovió el modelo cooperativo de una opción para fortalecer la economía de la región del Valle del Mezquital. El trabajo conjunto entre la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Desarrollo Rural de Hidalgo, así como el Instituto Tecnológico del Occidente del Estado de Hidalgo, ITSOE, permitió identificar las líneas de acción a seguir. En una primera instancia, la investigación y desarrollo de un proyecto para elaborar masa fresca para la producción de tortilla con el apoyo técnico del ITSOE y del CIT, y un segundo paso en la creación de sociedad cooperativa para otorgar personalidad jurídica al grupo de productores. De esa manera, la firma del acta constitutiva marca el primer paso hacia la organización formal de los productores, lo que permitirá abordar de manera conjunta los aspectos relacionados con su proyecto. Además, al estar conformados como una sociedad cooperativa, tendrán acceso a sus beneficios como la certeza jurídica en sus negocios, programas gubernamentales, oportunidades de financiamiento, participación en licitaciones, apertura a nuevos mercados, así como múltiples facilidades para la comercialización y exportación del producto.